de este meteoro sobre suelo oaxaqueño, me enlazo con el ingeniero Cudberto Ruiz Jarquín, él es meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Estimado Cudberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes, saludos a todos. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Cuéntanos, ¿cuáles son las alertas que se tienen en torno al paso de la tormenta tropical? Pues desde el día viernes establecimos exactamente el monitoreo constante de la tormenta tropical Boni, que posteriormente evolucionó a huracán categoría uno en el Golfo de Tehuantepec, después de haber impactado Centroamérica, todo lo que es Nicaragua, Costa Rica. Desde luego que continuamos todavía con los avisos especiales del monitoreo y emitiendo avisos de alertamiento cada tres horas. El último aviso que hemos emitido fue a las diez horas y el huracán Boni categoría uno se localiza a doscientos noventa kilómetros al sur suroeste de lagunas de Chacao. Tal como se había pronosticado, se mantiene una traslación paralela a las costas del estado, sin embargo, pues hay efectos indirectos, hay lluvias en gran parte del estado, pero particularmente en la costa, Sierra Sur, Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte y en algunos sectores del iso. Es importante mencionar que este ciclón tropical, a diferencia de Ágata, y tiene una velocidad de desplazamiento entre 20, entre 28 a 30 kilómetros por hora. Y en la medida que se desplace un ciclón tropical con la categoría de huracán o tormenta, con una velocidad mayor a 20, 25 kilómetros, la lluvia, pues no, no es, no es mucha, deja lluvias desde luego, pero no tan severas como Ágata, que se desplazó a una velocidad mayor a 10 kilómetros por hora. Por eso es que en un momento dado no se presenta tanta lluvia, a pesar de que en un momento dado las bandas nubosas están golpeando algunas regiones del estado, porque va un desplazamiento muy rápido. Sin embargo, pues hay que seguir tomando las medidas preventivas. Sabemos que en las regiones como la Costa, Sierra Sur, parte del Istmo, hay un grado de humedad muy severo dejado por Ágata. Entonces, cualquier lluvia moderada que pudiera caer, pues hay una respuesta inmediata de los ríos arroyos de respuesta rápida. Hay una vulnerabilidad en los caminos de la Sierra Sur, quedaron muy vulnerables, hay una inestabilidad muy importante. Entonces, cualquier lluvia que por mínima que sea puede causar algún problema. Así es, hay que estar atentos a todos los avistos que en un momento dado pudiéramos estar emitiendo. Cudberto, preguntarte, ¿cuál es el nivel de las precipitaciones pluviales hoy en Tonameca, en Pochutla, en Huatulco, en las zonas que resultaron muy, muy afectadas por el paso de Ágata? En el caso de Ágata, la lluvia máxima que se registró fue en Santa María, Huatulco, alrededor de los doscientos sesenta milímetros. Haciendo una analogía, pues es una cuarta parte, una cuarta parte de lo que arrojó Paulina en el mil novecientos noventa y siete. Seguramente, en la parte alta de la Sierra Sur, la lluvia se duplicó, pudiéramos haber alcanzado los trescientos cincuenta, cuatrocientos milímetros con Ágata. Sin embargo, pues no tenemos una estación medidora en la parte alta. La única estación que se registró fue en Huatulco, precisamente, pero, y que arrojó, pues aumentan los niveles de los ríos, pero el agua, hay que recordar que vino en la parte alta. Así es. Para el caso de que ha transitado Boni, pues las lluvias han sido moderadas a fuertes, tenemos una lluvia fuerte el día de ayer en Cozualtepey de cuarenta y un milímetros, y desde luego también hubieron lluvias importantes en la cuenca de Papaloapan, ciento cuatro milímetros, que es una lluvia muy intensa, seguida de María Lombardo, ciento cuarenta y dos punto nueve. Es una lluvia muy intensa, pero es 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 completamente diferente, son zonas particularmente lluviosas y que soportan esa cantidad de lluvia en la en la zona del macizo montañosa de la tierra sur y la costa, pues una lluvia de esa consideración, pues pudiera tener problemas importantes más en este momento. Preguntarte, entonces, por el momento se descarta cualquier afectación a la infraestructura y a las personas, así como a los domicilios, por el paso de Boni. Sí, ya no hay peligro directo desde luego, pero sí hay influencia directa a través de las bandas nubosas, vamos a seguir teniendo estas ventanas de sol de repente, que es un es una calma muy relativa, porque hay que recordar que en la medida que tengamos un calentamiento diurno, pues la posibilidad de que se genere una tormenta apoyado con los el efecto orográfico puede ser muy severa. No debemos esperar a que ocurra un ciclón tropical, una tormenta, un huracán, para que nos cause un desastre, o una simple tormenta local nos puede meter en problemas. Aquí lo importante es de que en un momento dado tengamos una autoprotección nosotros mismos, de ahí debemos empezar y desde luego, pues las autoridades municipales, desde luego estatales y federales, tienen que hacer su parte para salvaguardar la vida de las personas y como comentas, posibles daños a la infraestructura, ¿no? Y aquí la empatía hacia la gente, la conciencia es muy importante. Para eso son los avisos meteorológicos, los boletines meteorológicos que la coordinación estatal emite diariamente. Nos permite tomar buenas decisiones. En la medida que tomamos buenas decisiones desde la familia, transmitir la calma, desde ese momento, en un momento dado, ya estamos haciendo labores de prevención. Cusberto, aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación y que nos detalles estas acciones y las alertas que estarán dando en torno al paso de la tormenta tropical, Bonnie. A ti, muchas gracias y te informo finalmente de que nuestro coordinador está encabezando las reuniones allá en Huatulco, junto con las autoridades militares, navales, autoridades de capitania de Puerto y todos los municipios, para que en un momento dado esta información y labores de prevención transcurra sin ningún contratiempo. Esperemos que no lleguemos a la etapa de emergencia. Esperemos sinceramente que así sea. Gracias, Cusberto. A tus órdenes. Buen día. Buen día. En la voz de Cusberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con este anuncio. Por el momento, no hay afectaciones en torno al paso de la...